Música Costumbres argentinas Música Costumbres argentinas Música 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 A mi me molesta la cámara Uy Yo dije no, trabajo justamente acá, porque la verdad que dije basta de éxito, no quiero que no vean más autógrafos Así es, así es Muy bien Está pesado ¿Lo dice? ¡Oh, me va! No es posible eso Mi nombre es Rafael Soy de la provincia de Corrientes Bueno, soy Otto Kessler Tengo acá una quesería que hace 6 años Pero hace 15 años que estoy que antes tenía una dietética Me iba tan bien que abrieron una aquí al lado, no sé cambiar Bueno, soy su experiencia bueno, la hermana del socio de él Trabajaba en McDonald's y un día me quería ir de McDonald's Y mi hermano me dijo, bueno, y Otto se va de viaje, ¿querés venir? Y desde ese momento es la peor etapa de mi vida Más o menos No es algo que me guste la peor, lo veo como esclavo ya de eso No sé Hace rato, claro, yo en una época me fui Cuando, antes de cambiar de rubro Me fui de aquí hasta México con mochila y en México empecé a trabajar como modelo En Ricky y Marty hicimos como un TikTok en 2004 Cuando eras flaco y joven Estaba sin trabajo justo y estuve buscando trabajo y lo encontré por un diario En la anuncia del periódico decía, buscamos empleado Y ella llamó, siendo empleada, pero empleado Y me dice, ¿chicas también? Le digo, sí, veníte Porque el problema es que nos había pasado que había venido un chico a la entrevista que era muy, muy gordito Y no entraba acá atrás Entonces era complicado, en serio, era una boludez, pero no pasaba No pasaba Sí, pasaba, pero no pasaba nadie más Así que no lo pudimos tomar, por más que tuviera mucha experiencia Lo que me dijeron era que no me pinte como una puerta, eso recuerdo Bueno, porque también nos había pasado que hubiera una chica, pobrecita, que estaba maquillada, pero que era un horror Y no, no se puede estar maquillado así en un negocio donde se ven de comida, así que bueno Me cansé de tener jefe Tuve jefe hasta los 18, después de los 20 ya me han ido Nos han pasado cosas tan complicadas Pero me sirve para estudiar, así que bueno, hace dos años que trabajo con profesores, además de acá La verdad es que siempre laburé atención al cliente Desde muy chica, siempre estuve en el ambiente Mis padridos tenían un almacén muy grande y yo vivía ahí Y me gusta mucho la atención al cliente Un cliente que estaba insoportable y lo mandé al carajo O sea, no se, por qué razón estaba de mal humor y yo también, tal vez estaba de mal humor Y lo eché prácticamente del negocio Yo soy buena, pero tengo un carácter que es un poco pesado, mi carácter Sí, muy buena, pero donde me sacás No, bueno, eso tratamos de mantenerlo siempre Nada, bueno, aún no siempre, pero bueno, te cansas, no te puedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!